Imagínate que yo estaba viendo en rituales sexuales oscuros mamás, hijas, nietas, abuelas, tías, primas ritualizando en el mismo círculo con los mismos hombres, con los mismos animales. Entonces llegaba un momento en que esa frecuencia se apoderaba de ti. Lujuria, la palabra lujuria no existe. Cuando la iglesia es la mayor lujuriosa del mundo si ponemos ese concepto de palabra. Alejandro, el despertar, todo el mundo piensa que es algo que puede hacer en horas, en días. De hecho, hay libros donde han existido revelaciones. Hay libros en donde dicen, se me iluminó. Hay un libro muy famoso que es el libro azul de Alcohólicos Anónimos, donde Bill W. habla de cómo antes de iniciar este movimiento tan fuerte que ha salvado vidas en todo el mundo tuvo una revelación. Él estaba en una habitación, se iluminó esa habitación y tuvo un despertar. A lo mejor para él ese fue su despertar pero no es así en todos los casos y quisiera saber, en tu caso en especial, cuántos años duró ese despertar. Muy bien. Comenzamos por el inicio. Para lograr el despertar, porque lo que me estás comentando de esta persona, manifestaciones espirituales, revelaciones espontáneas, las hay y hasta tú las puedes tener cualquier persona, en ese momento de lucidez, porque realmente estamos dormidos, es cuando llega la información celestial. Pero es un momento. Si esta persona se queda completamente despierta, ni siquiera viviría de este lado, viviría del otro lado. Claro. Entonces, yo creo que nada más fue un destello de lucidez. Pero bueno. Sí, sí, claro, claro. Lo que él manifiesta y dice y habla, pero el despertar no funciona así. No, sí. Me han hablado a mí, me han preguntado qué me como, qué hago, cómo le hago para despertar. Bien es claro que sabemos humanos que traemos ya cierta evolución, ciertos talentos psíquicos disparados, no controlados. Sí, eso no significa estar despierto. El que tú puedas ver sombras por el rabillo del ojo, el que tú puedas escuchar de repente cosas, eso no significa estar despierto. Tienes una evidencia activa nada más, pero no es despertar. No todos tenemos evidencia activa. Empezando por ahí, no todos tenemos esa cualidad, esa sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? La tengas o no la tengas, el que no la tengas no significa que no la puedas desarrollar. Y el que la tengas, bueno, obviamente va a ser más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo aquel, es un arma de dos filos, todo aquel que nace con ella se llena de terror por lo que ve que los demás no ven. Y todo aquel que desea abrirla está ansioso de ver lo que no puede ver. Entonces, el que la tiene más sencilla para abrirla ya está panicado, ya tiene miedo, ya no la quiere. Y el que no la ha abierto ni sabe qué hay del otro lado está muriendo de ganas. pero cuando se le llega a abrir y empieza a ver, se llena de terror. Es como cuando no estamos a gusto con lo que tenemos. Es correcto. En el ser humano, por eso existen los cirujanos plásticos, por eso existen todos estos tratamientos, operaciones, botox, y todo lo que tú gustes. Si mandas, está ahí para cambiar lo que somos. Ok, ya tiene esta persona. Hablemos en un caso especial, el tuyo. Tú ya vienes nato con estos... Ya vengo nato, ya vengo hibridado. Ok. Como te dije, creo que en el programa pasado, en el primer programa que vine, te agradezco mucho la invitación. No, al contrario. Yo, aparte de tener los talentos, me muestran estos seres que me preparan el... ¿Por qué tengo esta habilidad más allá de lo convencional? ¿Era una misión? ¿Se les llama misión? Preparan a ciertos seres con una hibridación. O sea, tengo una hibridación. no soy 100% humano. Ok. ¿Esto cuándo lo sabe Alejandro? ¿Cuándo lo sabes tú? ¿Cuándo te enteras? Y me imagino que el shock al enterarte fue... Fíjate que no. ¿No? Fíjate que no. Yo de niño, estaba con mis papás viendo la televisión, estaba con ellos, o íbamos de viaje. Yo no me sentía parte de ellos. Ok. Yo me sentía diferente. O sea, no sentía que estuviera unido a ellos. Siempre encerrado en mi cuarto. Incluso hasta me compré mi televisión para mí solo. Porque ellos querían ver la televisión como se llama, en familia. Yo me sentía que no pertenecía. Entonces, no me choqueaba, sino al contrario. Llegué yo a hacerle la pregunta a mi mamá. Oye, ¿yo soy adoptado? Yo tendría como siete años. Ahora, eso de la televisión me llamó mucho la atención. Disculpa que te interrumpa. ¿Veías cosas diferentes que ellos? Sí. De hecho, como cualquier niño de las caricaturas, ¿no? Ok, ok. Como cualquier niño de las caricaturas. Pero me gustó mucho estos programas de suspenso, estos programas que había de, de este, no sé si te acuerdas que había una serie que se llamaba Viaje a las Estrellas que salía el Señor Spock y todo eso. Claro, por supuesto. Todo eso me, 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 me conectaba. Había un programa muy, 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 este, curioso de terror que se llamaba La Hora, este, ¿cómo se llamaba? La Hora de Ultratumba, no me acuerdo que salió una, como calavera que era de, Los Cuentos de Ultratumba. Ándale. Claro, por supuesto, es buenísimo. Y aunque me estaba atacando de miedo, estaba viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la noche ya venía mi, mi situación difícil. Tenía que dormir con audífonos, tenía que dormir tapado de la cabeza porque empezaba a percibir, a ver todo lo que. ¿Qué percibías? ¿Te llegaban mensajes? No, nada más me llegaban mensajes, los veía entrar por mi puerta, tenía que ponerme audífonos porque me estaban hablando al oído, me tapaba, me ponía los audífonos con música muy fuerte, pero yo ya lo sentía que ya estaba ahí parado alguien. Me destapaba y me estaba viendo así el muerto hacia abajo. ¿Cualquier tipo de muerto? De todo tipo, mujeres, niños. ¿En donde te quedaras? Donde me quedara era el acoso. Cuando llegamos a esa casa donde mi papá compra, yo llego de tres años y desde que llego me sentí mal, raro, extraño y imagínate esas casas de antes, el único baño estaba arriba y le estaban pintando y yo tenía como cinco años o cuatro, creo que cuatro, cinco, no sé, el caso que ya ya podía ir al baño y subo y me dice mi mamá, pasa al baño y ahorita bajas. Entonces, como todo niño, vas viendo todo, el lugar, no conoces, te sientas, estaba ahí y estoy mirando el piso y cuando volteo de lado veo unas mangas blancas, 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 como con un lancito y la mano así pálida con su anillo y voy subiendo la mirada pues era la dueña de la casa la que había muerto ahí, la mamá de los hijos que le vendieron a mi papá, que esa señora murió ahí y ellos le vendieron a mi papá. ¿Y cómo supiste que era ella? ¿Alguna foto después te mostraron? Curiosamente, en el principio dije, la veo, pego el brinco del baño, me bajo con pantalones abajo de las rodillas casi casi yéndome de cabeza ¿qué te pasa? le digo, ahí está, ahí está, no, me creían, la veía en el patio, la veía en la sala, la veía en la cocina y como ya sabía que la podía yo ver, en ese entonces yo dormía con mi hermano, el mayor, dormíamos y un burro en medio, ya es que antes estilaban eso, dos camas, ajá, dos camas y ahí tal vez con tu hermano y la señora se paraba en medio de los dos, no, pues yo me estaba volviendo muy loco ahí, me estaba, bueno, me estaba sintiendo muy mal. ¿Tu hermano estaba a un lado? A un lado, ¿y él dormido? ¿En qué cama te quedabas? ¿izquierda, derecha? En la izquierda. ¿Tu hermano estaba en la cama derecha? En la cama derecha ¿Él nunca la vio? No, él nunca vio nada, él nomás roncaba y yo pues pagaba unos brincazos, una ocasión me levantan a las 6 de la mañana ahí para esto tenía como 6 años salí, salgo por el cuarto paso al hall aquí estaba el filo de la escalera o sea, desde este cuarto a este se veía el pasillo aquí estaba el baño y se veía la escalera hacia abajo primero me asomaba pues ya sabía que me salía de repente me asomo no veo nada empiezo a atravesar pero con un terror ya cuando la veo a la señora esta así ya se veía de medio cuerpo que iba subiendo la escalera wow es terrible no, pegué un brinco de puerta a puerta en la cama mis papás estaba de frente a la puerta imagínate el brinco que daría del susto que pegué el brincote caí con los pies por delante y le metí el pie en la boca a mi mamá si la lastimase no, que te pasa oye, oye Alejandro estás hablando de tres a seis o sea, estás un bebé era un chavillo un tormento por años sí, 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 o sea, no, les dices no te creen claro me paso te entiendo perfectamente estás mal estás loco estás no hay nada mira, no seas niño miedoso yo me subía a dormir lloraba mi papá decía quieres dormir calientito ya sabes que era eso que te daban tu tunda para que para que te durmieras imagínate lidiar con algo que no conoces cuando eres un niño esto ocurrió por años por años y de repente lo logro frenar lo logro bloquear como alrededor alrededor de los si mal no recuerdo como alrededor de los 14 15 años mucho y nada más 3 años una pregunta antes de esto tus papás hasta los 14 años nunca me creyeron nunca te creyeron nunca me creyeron te llevaron a algún psicólogo me llevaron a hacer un estudio creo que te lo comenté en el programa pasado me ponen en una camilla me fueron a hacer un estudio me ponen unos sensores estás de quieto chamaco uno pues estás activo y acá salía mal bueno total que logran logran hacer el estudio ¿salió algo? nada todo bien es que si desgraciadamente no hay un trastorno físico no hay un trastorno de masa encefálica no es todo mental y luego curiosamente ¿cómo lo podían detectar? explico tenemos los sentidos cruzados si sabías eso nuestro hemisferio derecho es el espiritual estamos de acuerdo el izquierdo es el material en mi caso no se podía detectar más actividad en uno en otro porque soy ambidiestro sí más difícil no había manera que lo pudieran bueno generar un diagnóstico o algo no sería nada no y aparte la tecnología y aparte en aquel tiempo pues ya ves la tecnología estaba pues abajo no era lo mismo ahorita hablando de tecnología ahorita tú tienes la máquina la cámara Kirlian Kirlian la cámara que es una maravilla es una cosa fabulosa la tenemos con camilla a un lado para cuando quieran activación de chakras ponen su mano en el sensor se ve su estado energético hago mi trabajo y van a ver el aumento en energía en chakras y todo no no es una maravilla te dice nivel de estrés nivel de estrés yin y yang emociómetro personalidad talentos psíquicos todo tengo la última generación en cámara Kirlian tú has estado sentado junto a esa máquina explorando a una persona y no te ha dado ese sentimiento de decir cómo no estuvo esa máquina cuando yo tenía ocho años terriblemente bueno de hecho cuando la uso yo pongo la mano y la puedo elevar al cien y la puedo bajar a cero ok la subo y la bajo a voluntad que no puede que mucha gente no puede hacerlo claro y y si yo he enojado bueno que obviamente raro es que me enoje pero cuando está uno estresado pues también tengo mi parte humana si por supuesto pongo mi mano y todos mis chacras así ya chuecos esa máquina los alina no no ella no hace nada o sea bueno tu trabajo pero pero se ven alineados ya cuando están alineados cuando ya agarro y me concentro y me relajo se empiezan a componer y van para arriba ok pero una persona convencional cuando pones su mano te va a marcar realmente cómo está tu estado energético entonces ¿qué ocurre? que eso es lo que estás vibrando en ese momento las personas enfermas están por debajo de 5 el nivel normal de una persona en energía es tiene una escala de 0 a 10 la persona que está mal está por debajo del 5 que está enferma físicamente pero cuando una persona es altamente carismática positiva se eleva al 100 se eleva al 10 cada chakra personas sanas personas espiritualmente en psicodólico tanto espiritualmente psicosomáticos sanos por ejemplo han llegado señoras o señores que que bueno son sanos pero su vida sexual es mala claro y curiosamente su chakra está elevado rebasa el 5 pero está desalineado ahorita vamos a hablar de eso llega porque es importante la sexualidad en un despertar ah claro es el todo exactamente ahorita vamos a eso llegan 14 años y tú lo logras frenar 3 años hasta los 17 por terror lo cierro lo cierro medio llame la campechanera porque ya empiezas a salir con los amigos las fiestas empiezas como que a distraer ya no eres el niño que está concentrando nada más en sus temores en la escuelita y en lo que pasa en tu casa yo creo que eso es lo que ayuda a como que te empiezas a distraer por el mundo para que te vayas durmiendo o sea o para que te vayas cerrando claro o no sé yo lo puedo interpretar de esa manera cuando llegue este punto donde yo ya puedo salir ya puedo tener vida social ya puedo ir a jugar fútbol ya puedo quedarme con la casa de los amiguitos donde había cuando llegaba a la casa de un amiguito o algo y sentía algo no 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 me distraía luego luego a ver vamos a hacer eso vamos a hacer otro si lo bloqueaste si 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 buscaba la manera de bloquearlo nunca les decías obviamente a nadie no pues a mis amigos que les iba a decir van a decir estás loco compadre no 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 cuando creo que sí lo practiqué la vez pasada voy al curso de control mental ahí se destapa destapa con toda la fuerza ¿cómo fue el contacto con ese curso? ¿te buscaron? no ese curso se lo regalaron a mi papá de Panamex ah claro si si te acuerdas se lo regalan de Panamex yo me iba a ir a una fiesta yo estaba bien arreglado porque ya pasaron los cuates me dice no te subes al coche no 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 yo ya me voy no te subes al coche no que no que te subes y que me suben eso fue el momento que cambió eso cambió toda mi existencia que me obligara y obviamente como chamaco crees que te las sabes todas crees que crees que tus papás están mal todo ese rollo cuando llego a ese curso llego de cara llego enojado llego molesto llego y luego llegas y te topas con un puro señor grande duda adolescente chamaco que eres pachanga y puros señores aburridisimo y viejitos que onda siéntate poca gente joven siéntate y escucha ajá siéntate y escucha y este señor me llama la atención su manera tan sencilla tan simple de ser una camisa abotonada media manga de bonachón un pantalito un pantaloncito de pinzas medio gordito el narices de perico bien una persona muy agradable hasta yo te podría decir que ni siquiera tampoco era de este planeta era algo más allá tenía una luz que radiaba de sus ojos bajillo medio gordillo medio así muy 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 sencillo el señor muy pero con una vibración muy alta ¿sentiste en ese momento algo? sí 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 yo dije este cuate me genera confianza por observarlo y por cómo se expresó risueño suelto no en el que dirán es un despierto o sea esa esa forma de ser de él ser él como que dejó hizo que vamos que se me olvidara dónde estaba nada más de verlo el entorno los señores los jóvenes pocos jóvenes que habíamos y toda la gente mayor pues eran realmente familias adultos sale con una chispa muy curiosa buenas noches me presento soy Raúl Torres soy soy foto este soy pornógrafo ay eso sí 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 tu mente dio vueltas sí dije qué onda de qué hablaste y le volvió a mi papá a ver este es pornógrafo y dónde está lo que dijiste que nos iban a enseñar sí bien curioso Raúl Torres es pornógrafo chispa ¿no? y empieza su curso pero fue una broma que hizo no sí se dedicaba a la pornografía ok o sea ¿te acuerdas? no sé cómo se llama esta revista que le hace la competencia Playboy que es muy también ¿H? ¿o cuál? no en ese tiempo no había no 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 me acuerdo cuál era la otra había no me acuerdo era una revista muy conocida también yo fuera yo fui muy santo Alejandro no pues yo también pero yo no me acuerdo no la recuerdo no me acuerdo de esa revista pero este vamos a investigar ajá sí hay que investigar porque no me acuerdo y él dice yo dijo yo trabajo de fotógrafo ahí ok y si vieran a esas modelos que posan desnudas si las vieran en vivo no darían ni 10 pesos por ellas son demasiado flacas completamente pálidas sin chiste pero ¿qué hace la diferencia en la fotografía? ¿el fotógrafo? no la proyección que ellas se dan la proyección exactamente su proyección su seguridad dice cuando llegan con el abrigo tres veces aparecen viejitas se van se pintan y se destapan se enderezan se empiezan a mover empiezan a posar dice tú estás viendo una imagen aquí y en el en el en el en el monitor no 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 en el lente en el lente bueno en ese tiempo eran lentes en el lente estás viendo otra persona en el visor en el visor la proyección que ellas dan y en ese y en ese momento pues yo me creé ¿de qué era el la plática el máster el el curso control mental control mental control mental el módulo uno ok aprender a respirar aprender a a concentrarte aprender a a callar la mente tú crees que desde ese momento haya estamos hablando de una mk ultra en desde ese momento haya visores gente viendo a ver quién reaccionaba a quién de alguna de otra manera porque el mk ultra tiene muchos años en méxico la gente todo el tiempo todo el tiempo claro no 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 creas que llegó de hace 10 años ni 20 ni 30 ellos están desde siempre desde siempre hasta antes que nosotros yo creo claro claro todo siempre todo el tiempo han estado detrás ahora tú ya él te sorprende con con la lo bonachón con la energía con lo que está contando te atrapa increíblemente carismático ameno cordial como te explico no no sé o sea es alguien con quien llegas y te sientes bien si cae bien y se acaba y ya nada más él sentado en su comedor el comedor era redondo yo no me acuerdo su tacita de café su cenicero y su cigarrito era una casa era una casa en un departamento ¿cuántas personas había contigo? pues yo creo que en ese entonces hemos de haber estado como a lo mucho 40 personas no que habían muchos en el departamento ¿de qué empezó a hablar? ¿recuerdas que es lo primero que ya? sí aprender a escuchar aprender a escuchar aprender a escuchar dice tienen que aprender a escuchar y entonces yo dije todos nos escuchamos ¿de qué está hablando este tío? ¿no? no o sea aprender a escuchar más allá de lo que se puede escuchar ok y empieza inhalen profundo exhalen inhalen exhalen dice ¿quién le dijo que por la nariz? ok entre risa y cotorreo hasta pasaba y te da tu zape si lo hacías mal o sea una persona muy angelical esa es la palabra claro muy angelical muy diferente empieza a enseñarnos el respirar ahora para ti ¿qué es relajarte? cuando te pasaba a ver Omar párate aquí ¿qué es relajarte? soltarme desvanecerme tranquilizarme ajá y por qué tu mente sigue pensando exactamente y por qué sigues vibrando eso no es relajarte o sea de cómo llevaba tu mente a puntos que rebasaban los conceptos conocidos tu comprensión tu comprensión es para ser que expandiera tu mente después de eso dice cierren sus ojos y van a escuchar pone una frecuencia heart y te cuenta que estabas oyendo como cuando vas con tu abuelita y te oyes la olla de los frijoles esa frecuencia te iba metiendo en un estado alfa y tú con los ojos cerrados empezabas a sentirte así mareado y entre más la oías empezabas a dejar de oír entonces llegaba un momento en que esa frecuencia se apoderaba de ti o sea se apoderaba de que ya no había oye eso que teníamos los ventanales atrás de nosotros imagínate enarvarte el ruido las avenidas grandes sí, sí, claro las motos llega un punto que no suena más que el te perdías en la frecuencia los primeros ejercicios cuando te platico de la venda pues ya veamos si ha ido más allá más cursos más guías más entrenamiento ahí es donde despertó de nuevo ¿cuántos años te llevó a empezar con tu primer paciente a partir de eso ¿te llevaron a los 14 ¿qué años? ¿17 años te llevaron a ese curso? no me llevaron a los 19 recién cumplidos ¿a qué edad ya estabas tú con ese despertar ya con esos dones desarrollados y que dijiste voy a empezar con el primer paciente? yo empecé con mi primer paciente bueno de hecho desde estudiante ya estaba pasando pasando sanaciones yo ya ya desde los 25 27 años ya tenía mis primeros casos ok pero no en México o sea empezamos a trabajar con enfermos reales entonces no era como tal ya o sea al público porque quienes nos entrenaban no estábamos al público entrábamos detrás detrás de de bambalinas prácticamente no era como tal esto era comercial entonces ya el público el público el público ya independientemente ya completamente yo creo que a los 32 35 aproximadamente empecé ya a pasar consulta bien estudiaste en Estados Unidos Estados Unidos en Brasil Colombia Alemania este Argentina cada uno con diferentes disciplinas de desarrollo todos bueno hazte cuenta no necesitabas salir de Estados Unidos para Canadá también no necesitabas salir del país para que tuvieras un entrenamiento extranjero claro por ejemplo en Estados Unidos tuvimos una educación budista en un centro budista que estaba en Estados Unidos sí 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 claro o sea ni siquiera tenías que salir del país las pruebas más fuertes fueron en Canadá ahí era donde nos metían el hielo nos colgaban de los árboles nos pegaban porque también te pegan qué te digo situaciones muy fuertes cuando estuve en Estados Unidos me llevaban al desierto a aguantar el calor cuál era el motivo de estas enseñanzas aprender a salir de tu cuerpo si no estás dentro de tu cuerpo qué pasa no pues aguantas todo no sientes si estás fuera de él se detienen las finteres se detiene el ateo del corazón casi a cero se detiene el flujo sanguíneo estamos de acuerdo entonces no hay sensación de frío ni calor ni nada ni dolor ni nada no porque no estás en él claro estás fuera de él así sí tu cuerpo se puede mantener por meses esa era la prueba como lo que hacen los líderes de algunos monasterios que dejan de comer muchísimos días y entran en una en una etapa en donde su propio cuerpo empieza por la lengua o por algunas partes paladar empieza a crear sus proteínas con todo lo que va captando pero al mismo tiempo también pues casi no hay latidos no hay no hay nada no consumen energía es correcto o sea algo que te que caminas 20 metros y te consume un cierto número de energía ellos esos esos 10 metros o esos 10 minutos pongámoslo en tiempo lo pueden hacer un día 24 es correcto incluso si estuvieras de manera consciente lo primero que va a pasar que vas a morir de hambre claro vas a colapsar o dijéramos que en su defecto lo logras o sea de manera consciente aguantar sin comer 3 días 5 días 10 que va a pasar adiós a tu masa muscular si se va a empezar a consumir es lo primero que va a pasar la masa muscular se va porque el cuerpo necesita calorías necesita energía donde la va a tomar de la masa corporal de los músculos y de este y de la grasa del cuerpo entonces al final del día ponle que sigas vivo pero vas a quedar hecho un huesito este entrenamiento duro era porque tú eras vágame la redundancia había sido elegido elegido exactamente había sido elegido por la potencia psíquica que teníamos por la energía que en ese momento desarrollé en ese curso y porque estaba iniciando el despertar en el curso de Raúl cuando llegabas al tercer nivel él ya decía que ya eras un despierto pero detrás o sea eso lo decía como por ejemplo a la gente común que había pagado sus tres módulos pero a los escogidos a los que él mandaba a Estados Unidos a los que él estaba con esos seres porque le dieron cazatalentos si es lo que me imaginé que hacía entonces decía este es el inicio esto no es el despertar apenas inicia y fue así y así fue me dijo si estás listo adelante si no nos sirves entonces como yo siempre he dicho toda la gente crea su realidad todo el mundo está decidiendo a cada segundo entonces te dicen si decides despertar adiós a tu familia adiós a todo y de ahí viene un cambio de conciencia un cambio de vida y no te preocupes por la abundancia estás cubierto obviamente por ellos y después te caerás sola entonces chamaco como yo no sabes el idioma tienes que ir para allá pues obviamente los chones se van para el suelo ¿no? y decido 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 decir que sí y vámonos vámonos haz de cuenta llevábamos meses de entrenamiento y de repente me dicen ¿puedes ir a casa? vas a descansar un año cuando regreso un entrenamiento que no es escolar que no es social un entrenamiento que sale de del esquema humano normal donde rompe con todo con todo lo que conoces con todo lo que sabes con todo lo que fíjate y aún así fíjate que me costó trabajo porque yo era un chamaco y no tenía tantos conceptos tan arraigados te puedo garantizar que tú como adulto tres ya más agarre a las cadenas terrenales que un niño de diez sí por supuesto porque él pues obviamente apenas está viviendo y a pesar de eso me costó también mucho trabajo si tenemos nosotros niños que queramos o que tengamos la sospecha de que traen algo ahí ese talento desde desde niños para que no sean contaminados con estos con lo terrenal yo creo que es importante que sea más allá de es que nosotros no no sabemos hasta qué punto y lo hemos platicado Alejandro que nos contaminamos con lo terrenal al grado de que nos cuesta más trabajo lo espiritual ese despertar no puede llegar con alguien que está tan que no quiere dejar esas banalidades es correcto eso terrenal en tu caso tu despertar fue un poco más fácil no estabas tan arraigado de lo terrenal o si tenías ya tenía fíjate es que no es bueno de manera consciente yo te puedo decir que no estaba muy arraigado estamos de acuerdo pero genéticamente energéticamente herencia genética y energética y vibracional que adquirir del vientre que adquirir de conciencia generacional pues venía jodido estamos de acuerdo como toda la gente si 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 estamos eso fue lo más difícil de romper primero que nada la enfermedad desde que tú eres pequeño te dijeron ponte el setero te enfermas ¿no es así? si deja eso que te vas a caer y te caes y zapas te das ¿estamos? entonces si nuestros padres están dormidos nos enseñan a dormir por supuesto ¿estamos de acuerdo? imagínate que yo te quito te aíslo de la vida terrena y te digo todo lo que crees en religión no existe la familia no existe el ego no existe solo tú existes ¿qué dirías? espérame yo tengo una casa yo tengo un coche yo tengo yo tengo a mi esposa yo tengo si yo te dijera que no es tu esposa te desperde como chingoso yo ya me casé tengo mi anillo ah poco no perdón la palabra no no adelante ¿si me entiendes? ¿por qué? porque ante la sociedad ante el que dirán tú necesitas hacer ese ritual para vivir con ella ¿estamos? para ser bien visto por vivir con ella ¿estamos? pero si yo te quito la carne a ti y a ella también son dos chispas divinas idénticas en este plano están fungiendo como maridos y mujeres pero en realidad no son nada ¿seríamos como hermanos? tampoco son dos seres dos chispas independientes auténticas íntegras iguales están compartiendo espacio-tiempo ok nada más ya desde allí cambia todo el panorama quiero ¿se puede hablar un poquito de tu vida familiar? sí tú a ti te pasó eso tú lo estás diciendo porque a ti te pasó tú te alejaste de tu familia para despertar para despertar o sea no quiero que quede bien claro esto porque lo que está diciendo hay gente que se puede llegar y sentar aquí Alejandro te va a decir mira tú necesitas hacer esto necesitas irte al 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 tíbet diez años necesitas este contactarte con con monasterios y que te enseñen y que y está bien fácil pero él no lo hizo él está platicando eso y vive con su familia y está con las cosas terrenales y sale si está en un auto si me explico nunca va a ser eso aquí sabes por qué mucha gente quiso esta segunda parte porque tú lo hiciste tú tuviste un despertar tú dejaste a tu familia como te dijeron tú no tienes esposa tú no tienes esto no tienes el otro somos las chispas que comentas individuales únicas y te fuiste hacer un despertar dejando todo lo mundano lo terrenal lo banano es correcto por eso yo tengo siento mucho me siento muy honrado de que estés aquí al contrario es un gusto estar aquí contigo otra vez porque sé lo que sé lo que estás sé que lo que estás hablando es la práctica que hiciste lo pusiste en práctica no nada más me lo estás diciendo la teoría no 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 la teoría por eso la gente no lo logra la teoría del despertar lo vas a encontrar en muchos tutoriales de youtube en disque hipnosis en sonidos en libros es que gente despierta estamos de acuerdo tristemente como bien lo dijiste es teoría pero llévalo a cabo primer freno del despertar la mente el pensar tu mente tiene 60 mil pensamientos por minuto acallala no no imposible no si es posible para mí para ti para ti es posible no también para ti si te entreno vas a ver que es muy sencillo pero créeme son 60 mil pensamientos y de los cuales el 40 o 50% están apegados al pasado si el 40% preocupado por el futuro y el 10% en el aquí y en el ahora y por eso no eres pleno ni libre ni feliz estamos de acuerdo porque tu 10% está preocupado por satisfacer a tu esposa a su familia al vecino a la sociedad a todo el mundo no vives para ti desde ahí ya no estás despierto perfecto eso es fíjate nada más estoy hablando fíjate a cuánto abarcamos en ti en tu mente si yo me voy a hablar de conceptos de sociedad no no ya para que te platico imagínate que estamos diciendo tienes que cumplir un estándar de economía un 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 perfil de ciudadano un perfil como familia un perfil como ser humano mil tarugadas o sea fuera de todo que cansado que cansado hasta en la doctrina que es obviamente estás casado siempre vas a salir a la calle va a haber algo que ver igual tu esposa pero que hacen hoy no volteo porque ya valió estoy pecando estoy fallando dime si no es cierto claro y no y el que voltees a ver no significa que la dejas de amar estamos de acuerdo ni a ver que pasaría que vas caminando con tu esposa y no sé pasa un tipo que hasta tú reconoces que es guapo y que tiene físico y la ves mirando que sentirías o que pensarías si te entra una inseguridad en ti mismo ok exacto y que ocurre con esto el sentido de posesión exacto que le ves que te pasa si no pero si fueras un despierto que crees que dirías está guapo el tipo verdad hija pero esto es lo que tienes yo produzco eso en las mujeres que caminan enfrente te voy a decir algo Alejandro ok esa filosofía no recuerdo cómo se llama esta canción este verso el verso de cómo debe de ser la mujer ahorita se me fue ahorita se a ver si me investigan ahí un poquito por favor es el cómo debe de ser una mujer lo pusieron en un verso con música ahorita se me fue no recuerdo cómo se llama es que tenemos un concepto de cómo debe manejarse una mujer cómo debe manejarse un hombre cómo debe manejar pero ahí está una canción ahí está un audio pero ahí te va hay una canción que cantaba quien era José José cuando vayas conmigo no mires a nadie es correcto y así como esa nos fue instruyendo la sociedad con canciones con programas o sea era era tener el control nosotros como como hombres primero antes de los 50 70 sobre la mujer bueno hasta los 80 hasta los 80 todavía supuestamente teníamos el dominio ya de los 90 se empezó a soltar este rollo pero tremendo y obviamente en la mente tenemos eso cómo lo quitas claro cómo quitas todo eso muy sencillo bueno no no es sencillo en realidad perdón perdón te tomó muchos años sí obvio obvio me tomó muchos años entender mucho entender mucho que éramos seres individuales que éramos seres únicos y perfectos que éramos conciencia pura y divina individual no dependemos de nadie para hacerlo tú eres un creador estés dormido estés despierto tú estás creando cada segundo desde tu emoción estamos eso me lleva a otra cosa pero no déjame regresar más a lo que me estás diciendo ok ok cuando yo empiezo a entender esto para este plano de mi de mi vida yo ya estaba viendo y estaba ya en rituales sexuales donde aquí la sexualidad en México imagínate en la que se ahorita está jodida no estaba dormida imagínate que yo estaba viendo en rituales sexuales oscuros mamás hijas nietas abuelas tías primas ritualizando en el mismo círculo con los mismos hombres con los mismos animales sin importar eso era la primera fue un shock claro eso era parte del entrenamiento o era que no eso ya era bueno esa parte ya era de aprender a invocar y evocar ok en las diferentes terapias una de esas disciplinas se le puede llamar una de esas disciplinas era aquí era por favores aquí se hacía por favores aquí se hacía por uno placer ok dos entrega tres conveniencia cuatro economía entre más placer le das a ese a ese ser entre más energía sexual entregas más te concede es un es un intercambio en la luz quiero dejar bien definido esto porque a rato van a decir que soy un pervertido estamos de acuerdo en la luz se busca encontrar despertar el kundalini lo que Yeshua decía recibirá al Espíritu Santo ok el sexo tántrico activaba los chakras abría la coronilla y viene el conocimiento estamos de acuerdo en la oscuridad hay una diferencia porque esa energía será entregada a un ser en la luz es una comunión de esos dos seres o más o más no porque sea de la luz significa que cambia el concepto lograr esa explosión energética sea de una pareja a más personas estamos de acuerdo pero aquí es alcanzar el estallido interno para alcanzar a la fuente y en la oscuridad es alcanzar el estallido para entregárselo a la entidad ¿te ha visto la diferencia? cuando Yeshua el Cristo logra el tantra logra todos los milagros lo logra con María Magdalena claro por supuesto cuando les dice a los apóstoles quédense aquí vamos van a quedarse aquí hasta que el Espíritu Santo vaya sobre ustedes y puedan ir a regar la palabra expulsarán demonios esto lo mismo que él hacía fíjate como toda la verdad siempre ha estado a la vista pero siempre te la mienten ellos tuvieron también esa explosión cada uno de los apóstoles fíjate bien esto es lo interesante María Magdalena no porque tuvo fue la primera en tener sexo tantra con Yeshua el Cristo significaba que ya eres mía mija no era el instrumento fue el canal para que él pudiera tener ya milagros controlados cuando los deja encerrados para que tengan sexo tántrico con las diosas del templo de Isis entre esas entre esas esas mujeres estaba María teniendo también sexo con los apóstoles estamos de acuerdo y bueno y el Cristo no dijo era mía como que Pedro suéltala ¿no? sí porque era él él ya entendía más arriba la la diferencia en que tienes una posesión como comentas o es una célula diferente es una energía es una atadura ajá es una atadura concepto terreno y él veía más allá a él no le importaba poseer a él le importaba enseñar no nomás él sino los demás nunca le dijo a María tú no entras que se meten las otras ¿estamos? sí no él se abrió yo he escuchado mucho esto lo que comentas no lo he escuchado tan con tanto conocimiento en el caso pero sí sé que por ejemplo para llegar no puede llegar un ser humano a una evolución sin el sexo pero sin el sexo usado para una finalidad no el sexo usado como lujuria como no no como entretenimiento ojo ¿de dónde sacas el concepto de lujuria? ya te voy a regañar sí claro de los preceptos que tenemos ya metidos ¿quién inventó eso de lujuria? la iglesia siglo V ok ¿y a qué le llama lujuria? hacer tú mismo en el sexo ¿estamos de acuerdo? sí porque hasta en el sexo no somos nosotros mismos ahí no hago esto porque va a decir mi esposa que ¿de dónde lo aprendiste mi hijo? ay no ¿qué es esto? ¿quién te enseñó esto? o si ya te hace algo diferente ¿cómo estuvo eso? sí no es cierto estuvo bueno pero ¿de dónde vino? ¿de dónde vino eso? eso no lo hacías ¿no? ¿ya entendiste? lujuria palabra lujuria no existe cuando la iglesia es la mayor lujuriosa del mundo si ponemos ese concepto de palabra es la mayor es la mayor ritualista y la mayor la mayor lujuria están ahí es correcto claro estamos de acuerdo entonces ¿por qué nosotros a sabiendas de esto no reaccionamos? por un control yo creo que porque hay un control mental grabado a través de frecuencias a través de programación visual auditiva que trabaja los 365 días del año las 24 horas ahí vemos con con los programas que empezaron innovando estos comerciales con la información subliminal de ahí hubo un control directo los los altavoces subsónicos que no los escuchamos pero los sentimos los altavoces ultrasonicos por eso yo duermo con imanes en la cabeza unas coronas especiales que me hice por eso yo no entro en esta contaminación y ni de noche me pueden alcanzar porque me pongo mis coronas y a dormir mi cerebro está bloqueado al exterior entonces y estos diseños no vienen de que me los saque de una revista sencillamente mis hermanos mayores son los que me proporcionan como hacerlos íntegros de que materiales como tienen que ir que cuarzos deben de llevar todo claro entonces mi cerebro está protegido a través de esto tú tenías esa esa protección al alcance hay gente que y sabías como hacerla sabías como protegerte fíjate que tengo algo bien curioso que contar tal vez nos vamos a salir un poquito del tema si adelante es muy curioso porque hay mucha gente que dice ser abducida o dice ser contactada y ver sus vidas si están del nabo estamos de acuerdo o están enfermos o están viejos o están pero que la vejez no tiene nada que ver estamos de acuerdo pero su vida es lastimera ok y habrán de que date analiza todos los contactados y el mensaje que siempre supuestamente dan digo ya chole el amor amor claro amense amense los unos a los otros son pendejadas perdón son tonterías adelante adelante porque uno cuando realmente eres un contactado debes ser parte de ellos debe ser híbrido dos los mensajes no son para todos estamos tres los mensajes que vienen son para que los transmitas a través del despertar a los demás ok a tanto contactado porque no hay un contacto real en la tierra no pues no podemos todavía no entenderíamos el principio veo videos de que mira estas luces y se aparecen y esto y efectos realmente realmente cuando cuando el contacto que puede tener un ser superior con un terrenal o es directa la abducción te llevan completo o es a través de la mente y del espíritu el astral cuando lo haces astralmente es correcto porque hay los dos tipos de abducciones la física y el astral pero es más efectiva pero cuando lo vas a saber cuando lo estás experimentando cuando nosotros montamos pirámides de tres metros y entramos por lo menos seis personas a la pirámide y empezamos a meditar y empezamos a elevar la energía arriba de las pirámides empiezan a haber luces y empiezas a entrar en un estado de de conciencia alterado llega un momento en que ya no estás en tu cuerpo y desde arriba ves como te vas sales por la punta de la pirámide y ves tu cuerpo allá abajo apagado y sientes todo y pum eres subido es una cosa fabulosa eso lo lo experimentaste lo has experimentado tú muchas veces lo hago con mis alumnos y lo haces con tus alumnos lo hago con mis alumnos para que vean para obviamente acabar con este este mito ay que porque veo luces en mi ventana que porque veo luces por allá que porque digo ellos no se van a comunicar por luces los que están viendo este que les agradezco mucho que estén aquí disfrutando este podcast con Alejandro Gallardo no saben que hay personas que vienen bueno hasta ahorita no me ha tocado alguna que me cuente algo extraordinario como tú y que me diga es que solo a mí me puede pasar no no me ha tocado pero lo he escuchado en otros podcast y lo he escuchado en otros lugares en donde dicen yo tuve un despertar yo fui contactado yo puedo ver a la hora que yo quiera un extraterrestre nada más me pongo de acuerdo con él mentalmente y le digo quiero verte o pronuncio unas palabras pronuncio una frase eso siempre lo he escuchado y yo tengo de seguir este fenómeno yo no me siento un investigador no me siento no no me siento un seguidor muy 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 este no sé si fanático del fenómeno ovni de lo paranormal pero me siento un apasionado y a lo largo de toda esta historia bueno pues hay muchos JJ Benítez este Sixto hay muchísimos Giorgio Borrugani que tuve la oportunidad de verlo en las ocasiones que vino en una de las ocasiones que vino bueno todos te dicen que vieron que hicieron que pueden hacer mover las estrellas hay muchos que te dicen yo puedo mover una estrella yo puedo hacer esto pero ninguno te dice yo te enseño a hacerlo tú tienes un curso que dura un año va por módulos en donde les vas a enseñar a ellos a hacer lo que tú estás diciendo aquí sentado es correcto yo les enseño a despertar primero que nada a salir de la matrix abrir el tercer ojo vamos a pisar tantito teología vamos a pisar tantito religión terrenos bonitos ándale te voy a a ver no cambia tantito en esto no adelante ponte cómodo porque va a estar bueno te voy a hacer una pregunta y obviamente contéstala como tú quieras esta pregunta es esencial en mi curso estamos de acuerdo para ti que es la fe como significado siempre he dicho que la fe es fuerza espiritual fe fuerza espiritual para mí para mí como significado no lo que pasa es que yo no soy muy religioso pero para mí la fe es la fuerza que tienes esta pregunta va si sea religioso o no sea religioso para mí es fuerza espiritual es la la capacidad que yo tengo para confiar en que algo va a suceder para para mí personalmente no me voy tanto a algo algo eclesiástico o algo este no sé fantasioso ok no hay otro concepto para ti en ese aspecto lo hubo lo hubo y te lo puedo contestar si te lo contestara no sé 15-20 años antes ok para mí es la fe es la esperanza de que los milagros existen de que Dios existe de que realmente pertenecemos y alguien nos ama y alguien nos cuida y todo ese tipo de cosas ya no tengo esa percepción para mí la fe ya es más como algo de un sentimiento pero no no nada divino te recuerdas que cuando veníamos hacia acá te comenté que me visitó un sacerdote ajá y me dijo que estaba casado obviamente así como van sacerdotes van judíos van brujos van brujas van tarotistas todo el mundo va a medirme claro pero curiosamente yo los mido a ellos con el conocimiento estamos de acuerdo y desde ahí hay un punto abismal de diferencia por supuesto ¿por qué? porque la verdad era qué libre es correcto ¿y poderoso muchas veces? el conocimiento es poder ¿estamos de acuerdo? sí y cuando empiezo a hablar con ellos ellos juegan a engañarme y yo juego a que les creo ¿estamos de acuerdo? entonces no entro en discusión los recibo bien los acepto bien pero creen que me están engañando pero yo puedo verlo todo entonces no importa cuando llega este cura me dio la misma respuesta que tú y me dijo estoy casado ok, está bien digo que es la fe compadre ¿no? me dejó supito en el aspecto de que siendo cura no sé para qué es la fe el maestro Yeshua el Cristo te lo dice te dice la verdad en una simple parábola escúchala y vuélveme a contestar esa pregunta si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza podrías decirle al árbol arráncate y siempre ten el mar ¿cuál es la fe? ¿qué es la fe? te la vuelvo a levantar con este ¿te qué iba a decir? esta es una pregunta de curso la fe entonces en ese caso sería el poder para mí de ordenar de comprender pues imagínate mover la naturaleza que es poderosísima ok te aseguro hasta allí sí me quedo con esa ahí te va me quedo a ver si no perdí fíjate bien esta pregunta y fíjate a todo el mundo le hago esta misma pregunta y es de curso ok fíjate bien es de curso y todos contestan cosas muy similares y todos les hago esta pregunta con esta parábola o sea te entrego la respuesta y te hago la pregunta y así se da ok la fe del tamaño de un grano de mostaza es la pineal ok ok el control que puedes tener con es que ¿y dónde crees que entendí eso? ¿dónde crees que lo supe? esa 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 mentira oculta fue clara ¿en dónde la supiste? obviamente cuando yo supe esta respuesta yo ya era un despierto ¿dónde la corroboró? en el Vaticano ¿cuándo asistes al Vaticano? cuando asisto ahí y ahí está todo incluso como burla la tienen exhibida al público y te dicen ay qué bonita estatua ¿cómo es? y esa no te la sabías ¿qué tienes en tu ser? ¿qué tiene el tamaño de un grano de mostaza? la pineal él habló si tuvieras fíjate bien si ya analizas ya ahorita ya tienes la respuesta pero si ya analizas la fe del tamaño de un grano de mostaza o sea eres un despierto puedes hacer lo que quieras ¿no te la sabías? eso es cierto no 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 y mueves mueves nuestros conceptos de una manera muy diferente a lo que tenemos como como verdad o sea como la gente te dice que tienes que tener fe ¿por qué? porque hay alguien allá arriba que va a obrar no te dice que tú vas a obrar no porque se acaba la religión ¿ya viste por qué es el concepto de despertar? claro porque y me despertaste así mucho porque si es cierto la gente y los poderes más bien los países del mundo y las religiones y todo eso siguen vivas porque tienen poder el poder del conocimiento de la manipulación del miedo de la inseguridad de la protección del plano terrenal pero este plano terrenal es el 17% de todo lo que existe ¿cómo la ves? imagínate si alguien si un cura dijera esto que acabas de decir pues se acaba la iglesia obvio se acaba si el mismo cura no lo sabía sí por supuesto porque digo porque sus sus superiores le han dicho él sabía lo que iba conmigo iba a de conocimiento a conocimiento iba a evaluarme si tú lo quieres así él nunca se esperó una respuesta así lo moviste de ahí se retiró claro no supo lo posible que tu clero te tenga inmerso en una mentira y tú vendes mentira y le hice la misma pregunta y le dije la misma parábola cuando es un sacerdote debería de saber de todas las parábolas de Yeshua y cómo es posible que no lo sepa y cómo es posible que no sepa la respuesta porque lo creo de cualquier persona lo que pasa es que los ellos la la representan y la expresan la biblia a su conveniencia pero alguien arriba allá arriba y no estoy hablando de Dios estoy hablando de la iglesia sabe perfectamente los significados reales de todas las parábolas todas las parábolas y dónde y quién crees que son los que saben esos significados reales y esa verdadera enseñanza los que están en el ojo de la pirámide no en medio y no en el rebaño abajo ¿ya entendiste? sí claro y te acabas de ganar una respuesta y una sabiduría que nunca ibas a encontrar en medio ni abajo claro te la acabo de dar como ves fíjate que hay un está interesantísimo y creo que para los que están ahorita aquí escuchando esto les está volando la cabeza porque hay también esta hipótesis y que te la quiero expresar en donde bueno conocemos el ojo de Horus que es una es una mitología que viene en todas las en todas las expresiones que tiene o en todas las representaciones que tiene el ojo de Horus siempre ponen al ojo como una mente única como una mente despierta el ojo representa algo un poder superior el ojo que todo lo ve el ojo que todo lo ve entonces en diferentes logias que no hay nada oculto exactamente en diferentes logias que logia bueno pues viene de estudio logia, estudio congregación unión de conocimiento y mil cositas más sí, sí, sí ¿me recuerdo? de ahí nacen las fraternidades y todo ellos también han maquillado muchísimo esto porque están poniendo ellos a un arquitecto del universo a un ser superior a un ser todopoderoso omnipresente cuando esa respuesta de la glándula pineal quiere decir ni siquiera ellos la saben claro quiere decir que nosotros mismos somos esa divinidad se podría decir que no somos divinos somos ¿por qué no? sí podemos ser divinos a qué bárbaro eres ahora sí te ha viento la botella para mí lo divino fíjate que para mí lo divino es algo a ver explícame tu concepto de divino por favor divino superior o sea para mí un ser divino es un ser que no es un ser sin fallas es un ser limpio puro casto este es un ser que sabe todo frena frena casto ¿por qué? ¿qué es casto para ti? bueno en la limpieza o en la pureza si yo cometo ah espérame pero ahí te va si yo cometo una aberración dejo de ser puro dejo de ser divino dejo de ser limpio ¿y por qué es aberración? porque el ser humano te enseñaron ese concepto déjame pararte déjame pararte ya no te ya no ya no te ya no te te enrolles más ok como dicen los españoles muy bien todo lo que me acabas de decir son conceptos conceptos limitados de la sociedad y de la doctrina estamos de acuerdo cuando tú llegas a mi curso número uno tienes que ser tú mismo sin ego sin máscaras y sin poses yo te pregunto al entrar estás listo para despertar sí o no los tienes puestos para despertar sí o no hay carácter sí o no si dices que sí ok pasa bienvenido si hablas con ajos y cebollas no me importa sé tú mismo ese es el inicio del despertar aberración ante los ojos de quién si Dios vive en ti tú eres parte de él si tú quieres sufrir él sufre contigo si tú quieres ser feliz él es feliz contigo tu chispa divina vino a experimentar todo en el mundo todo ok lo que pasa por tu mente pasa por tu vida y lo que pasa por tu mente es porque lo desea tu chispa divina estamos de acuerdo es como que si estuviera autorizado todo está autorizado mientras no dañes a nadie ok ok estamos de acuerdo fíjate lo que te estoy diciendo ajá no sé dame un ejemplo de aberración y el más fuerte que yo puedo pensar quitarle la vida a alguien ok bueno ahí estamos ahí vamos eso es muy buena muy buen ejemplo porque así como la luz manda a sus almas el oscuro también manda a las suyas dualidad ¿no te acuerdo? si no, no habría prueba entonces aberración ok estoy robándome la experiencia de terrena de un alma ajá esa es una aberración pero no creo que en tu mente pase ahorita en este momento tú que eres un alma de luz pase una situación de quererte echar al plato a alguien no eso le pasa a un se lo oscuro estamos de acuerdo pero no a ti o sea tú desde tu luz desde una persona normal y y y apegada a los conceptos de la rectitud terrenal eso no sería una aberración que tú desearas yo dije una tuya una mía por ejemplo no sé puedo pensar en lastimar a alguien con dolo no matarlo pero si yo siento que las palabras y estoy de acuerdo con la frase las palabras quieren más que que los golpes ok entonces por ejemplo una aberración para mí sería cuando un un padre le dice a su hijo a su hija ¿sabes qué? tú no o sea que la hieres o lo hieres de una forma ya 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 con dolo decirle tú eres una tonta que que nunca va a hacer nada o sea le estás le estás dando toda la manipulación para abajo y una maldición de un padre a un hijo es potente pero déjame decirte que te voy a explicar más bien lo que yo estoy comentando aberración yo hablo de una aberración que tú desees no algo que tú hagas eso vendría siendo desde la ira desde la molestia desde el enojo hice una aberración porque se portó mal no llegó a la casa y se la hice de jamón y le dije una estupidez ¿no? eso es en un arranque emocional de ira pero aberración cuando te marca la iglesia aberración pues que que tenga sexo con tres mujeres con un hombre y dos mujeres ellos lo marcan en su aberración ¿ok? o con un animal ¿no? x y eso para ellos es aberración ¿estamos de acuerdo? pero si en tu concepto de experiencia te rena tú tienes un deseo oscuro de ese tamaño eso no significa que seas malo no significa que estés loco no significa nada de eso sencillamente tu chispa divina lo quieres experimentar es todo mientras no le hagas daño a nadie eres libre de ejercer tu libre albedrío a voluntad es por eso que también dice que todos tus pecados han sido perdonados es que eso de pecado lo inventó la iglesia ni existen las escrituras eso no es cierto en las primeras en las originales porque bueno ahorita tenemos parte de las escrituras bueno de hecho ni muy ocultas las verdaderas ni siquiera le sacan a la luz claro porque Judas Iscariote la iglesia lo tiene como desgraciado cuando era el mejor amigo de Jesús claro para que lo entiendas desde tus conceptos de este lado no y esa es la la punta del iceberg vámonos con el tercer apóstol el treceavo apóstol el gemelo el gemelo o sea muchísimas cosas ahora hablemos de la creación del inicio ya que estamos aquí en esto de la religión de la mentira de la mentira original eso me interesa eso está muy bonito está muy padre porque cómo se esfuerzan cómo se esfuerzan en crear una historia tan de niños que hasta los adultos la creyeron la creyeron claro y es una gran estupidez y desde ahí te mintieron sobre el sexo y otra te dijeron era pecado fíjate cómo fíjate a dónde está la tensión vamos a frenar el sexo a como dé lugar a castigarlo que sea solo para reproducción adán y evan adán y evan encuerados estamos porque no había ramitas ni nada eso son pendejadas estamos de acuerdo no en desnudos hablan de que la serpiente yeah si nos y les dice chingate esta manzana y vas a tener conocimiento ¿dónde encuentras tú la mentira? pues en todo a ver cómo lo podrías traducir a lo real no pues el deseo ellos empezaron a atraerse una atracción completamente fisiológica completamente natural y alguien a lo mejor de la oscuridad los pudo los pudo haber incitado no una serpiente no me imagino que sus propios pensamientos ibas bien Omar te me acabas de perder horrible sus pensamientos no 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 fíjate bien o no entendí la pregunta profesor ahí está ahí está todo Adán y Eva desnudos una serpiente y una manzana y un árbol ¿estamos de acuerdo? ok ahí te va el concepto verdadero ¿sabes qué es el caduceo? ¿el qué? el caduceo si sabes qué es la espina dorsal y la serpiente ¿estamos de acuerdo? ajá ellos desnudos se excitan tienen sexo se comen la manzana la manzana es la virginidad ajá ¿sí? está ahí el kundalini el tantra esa es esa y ahí está la serpiente del conocimiento ok eso no lo sabías no por eso dijo la serpiente será maldita porque dio el conocimiento representado una vez más ahora como serpiente porque antes fue como hijo de Dios cuando nos da el conocimiento en Espíritu Santo a través de la meditación y del rezo no en el Olimpo la primera la primera la primera versión de esto proviene de se supone que de los dioses mitológicos en donde uno de ellos ama tanto al ser humano que le da el conocimiento aquí viene igual es igual pero aquí te lo muestro claro todo está oculto y a vista de todo que te voy a decir algo yo te estoy respondiendo a la pregunta basándome en un libro ajá que estamos hablando del génesis de la Biblia pero para mí por ejemplo no creo que haya existido como tal Adán y Eva o sea una pareja primera no de hecho creo más en Lilith y Adán si te soy totalmente honesto no creo en una Eva creo más bien en una Lilith si llegara a ser cierto que el génesis a lo mejor fue distorsionado en alguna parte como protección para la iglesia porque la historia de Lilith Lilith nunca siquiera hubiera aceptado nacer de costilla de hombre bueno de hecho ni nacieron de costilla ni de la chingada nada de eso o sea estamos hablando de los híbridos que habían sido bajados a la tierra para reproducirse se acabó pero no podían tener fíjate fíjate bien lo que en las tablas sumerias está escrito fíjate bien como cada pregunta nos lleva a otra historia nos brinca a otros planos nos brinca y nos brinca y nos brinca y nos brinca en las tablas sumerias se ve un extraterrestre con una piña y aquí te está entregando una caja la energía la nuclear la fuente a cambio de la tecnología tú me entregas tu deidad y se ve cómo toma la piña y te entregan claro estamos de acuerdo entonces estos seres crean dos híbridos crean un híbrido y obviamente tenían que pues cómo vamos a reproducirlos para que se hagan más esclavos se tienen que planchar entonces juntan pero tenían que ser estúpidos estamos de acuerdo para ser dominados claro ya entendiste dónde está el verdadero Adán y Eva tenían que ser esclavos manejables no no insubordinados qué pasa con esto ellos dos tienen sexo tántico a través de el otro dios creador que el genetista les da el conocimiento del placer el deseo los genéticamente sexuales está ahí el kundalini otra vez la serpiente del árbol y fluye el conocimiento entonces por eso cuando suben a las estrellas Adán el genetista le dice no comas nada porque te querrán destruir y entonces cuando lo bajan que no aceptó nada y es cuando supuestamente somos expulsados del reino del paraíso claro ajá pero detrás de todo hijo va más allá y más allá y podremos pasarnos horas hablando y hablando pero lo que sí es algo bien cierto y bien real y que quiero que lo tengas bien claro estas pequeñas verdades ocultas están a la vista de todos y desde ahí te demuestro que lo que vives es toda tu sociedad todo tu mundo todo todo lo que crees todo lo que lo que el conocimiento que está al alcance de la humanidad es una mentira fíjate que yo hablo contigo basándome en en muchos preceptos humanos pero si nos vamos ya un poquito a profundo ya estamos en la recta final de esta segunda parte esperamos que haya tercera cuarta parte a mí me encanta enseñar y a mí me encanta compartir conocimiento yo le dije a un a un sacerdote un arzobispo no es cierto un monseñor hubo una fiesta en la ciudad de México donde nos pidieron bueno ahí estuvimos con ellos amenizando y cuando nos ofrecieron comida el monseñor se sentó a un lado de nosotros y estaba allí departiendo con nosotros y me dijo tú has te gusta leer la biblia le dije si me gusta es buen libro no pero como buen libro es la fuente del conocimiento me dijo yo ya un poquito harto con este hartazgo de estar escuchando toda la vida lo mismo y yo empezar a darme cuenta que no era cierto muchas cosas bueno casi todo lo que está escuchando le dije híjole ahí diferimos ¿cómo que diferimos? Dios es conocimiento ah no le digo sí eso sí digo Dios es conocimiento pero tú me estás hablando de un libro que no es que ni siquiera escribió Dios ni siquiera los apóstoles o sea no hay una es un libro hecho de tomos de anteriores y de anteriores y hecho por los hombres al final del día y hecho por los hombres y 100 años después de que haya ocurrido le digo a mí para mí la biblia y le quiere que sea muy sincero este monseñor sélo lo que sea le puedo decir sí para mí la biblia es esa cortina que no que no me deja llegar al conocimiento y le voy a decir por qué y se lo dije así directamente porque la biblia nos dice que no nos acerquemos a satanás que no caigamos en sus en sus garras para mí satanás le digo quién es quién el conocimiento me dijo no es que es esa esa blasfema que acabas de tener conmigo te va a llevar a la perdición tú necesitas acercarte esa luz y me empezó como que a hacer un tipo de prédica pero pues yo ya no lo escuché porque y ahorita me lo confirmas tú o sea no dejó que esa esa culminación no la dejaron porque la culminación era que ellos recibieran el conocimiento claro no la dejaron ¿por qué? porque no iban a tener a sus esclavos a sus tontos es correcto yo tuve un problemota existencial mucho tiempo pensando de esa manera con con esta sociedad católica que teníamos hace 20 años para atrás muchos problemas y los he tenido hablando en este podcast de estas situaciones de mis pensamientos ni siquiera algo que me han inculcado terceros no de lo que yo me poco o mucho que me he podido dar cuenta y uno de esos es que para mí la manzana para mí que tenía la idea de de que ¿por qué no la comen? ¿por qué no la comen? era el conocimiento para mí que ellos lo nombraron de otra forma bueno cuando yo expreso esto yo lo puedo expresar ahorita contigo pero mucha gente que está aquí a lo mejor va a decir no estos están locos claro estos ya que se fumaron pero para mí esto es la realidad es correcto como te lo digo esas pequeñas fíjate si desde la historia del humano en la Biblia y es una mentira que te esperas del resto y esto que te acabo esta información que te acabo de brindar te puedo garantizar que si no te la digo yo y no tomas mi curso jamás hubiera estado a tu alcance si claro estamos de acuerdo ni a todos los oyentes ahorita quien lo esté viendo va a decir espérate si hacen conciencia no no cuidado conciencia desde la verdad no desde la apariencia tomando el tomando la parábola y tomando la verdad encaja claro el tamaño la definición la verdad está ahí y un despierto hace lo que quiere y no les conviene y no les conviene porque está fuera fuera de la matrix ya no es controlable ya no es manejable y sobre todo sale y es creador desde ahí si te puedes volver un dios a ver te puedes permíteme eres un dios en potencia de hecho tú déjate lo digo y a ver si no nos apedrean después no no por supuesto que lo van a hacer déjame decirte que eres un dios en potencia pero estás dormido cuando te acerques al despertar volvemos a lo mismo todo lo que conoces y todo lo que te importa y todo lo que está tu alrededor y todo va a cambiar la perspectiva y lo dice la biblia dios está contigo en todo momento y dios está dentro de ti o sea claro tú eres su templo tú eres su cavidad pero obviamente la iglesia lo tergiversó completamente la iglesia oye órale por su nombre oye tú eres un dios no me necesitas no necesitas intermediarios ¿dónde está su negocio? no pues no hay ya no habría negocio se extingue estamos de acuerdo para terminar para terminar Alejandro hay un unos unos jinetes del apocalipsis tengo una parte de información que he platicado con muchos amigos porque también hemos hemos también cuestionado la biblia en muchas ocasiones esos son nuestros hermanos mayores obviamente que ganan ese terreno para que están ganando las iglesias ya no están llenas las religiones ya no están llenas que están ganando ese terreno para llegar a nosotros y darnos esa verdad ¿cuál verdad la que estamos hablando ahorita? el conocimiento es correcto mira como bien lo dicen los jinetes este planeta en primera no está lleno de humanos nada más no muchísimas razas hay muchas razas en este plano cuando tú despiertes vas a andar en el centro histórico vas a andar aquí en el centro donde te encuentres arriba de un avión pero al estar despierto vas a poder ver los que están enmascarados estamos de acuerdo y que y que ante los demás es un ser humano como en este Mening Black ¿no? ándale que despiertan a Will Smith y empieza sale de esa de esa taberna y empieza a verlos te voy a recomendar una película padrísima para todos para todos para todos los que están oyendo se llama Ellos Viven está en YouTube buenísima película habla del despertar y es y es una manera en que es una de las películas que yo mando de tarea en mis cursos a todos ¿qué ocurre con esta película? hasta el concepto de la pelea del chico negro y el chico blanco que se pelean en cierto modo cada que se ponen unas gafas pueden ver a los seres estos eso habla de la lucha de la conciencia los conceptos que yo te traigo que este cuate obliga mira ve 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 y el otro no tú estás loco y no quiere ponérselas y se terminan bronqueando y pegando y al final se las pone a fuerzas y empieza a verlos se queda así esa es la lucha de los conceptos de lo que yo digo obviamente muchas cosas aceptas pero si yo siguiera hablando muchas cosas reprobarías ¿estamos de acuerdo? porque para mí un concepto puede ser malo como por ejemplo o para los que nos están viendo de decir esa fornicación con multifornicación puede ser malo pero para algunas culturas es la la culminación ¿sabías que que este que en Alaska si tú llegas el esquimal ¿qué va a ser? te va a ofrecer lo mejor de su casa ¿y qué crees que te va a ofrecer? sí pues calor a su mujer para que te dé calor a que duerma contigo sí eso sí lo sabía porque para él te va a ofrecer lo mejor que tiene ¿estamos? y tú no harías lo mismo no porque está ese apego como dices están esos presentes ¿ya entendiste? claro entonces fíjate porque ellos están en otra conciencia yo le diría mira de mi corazón te lo ofrecería te lo ofrecería pero mi mujer es muy fría ahí está la sirvienta ahí está la sirvienta exactamente no este son conceptos sí sí son y a ver rompe con ellos no pues estás hablando de ir contra la corriente de mínimo dos mil años despertarnos para todos vamos a terminar con esto y más aún estamos en un hemisferio en un continente que está muy arraigada esos conceptos y esos preceptos aunque si subimos un poquito Estados Unidos y Canadá como tú dijiste tienen un poco más apertura tienen mucho más apertura más liberales un poquito mucho más sí pero déjame decirte que también en su medida también están sometidos o sea si no imagínate toda Europa todos estos Unidos todo Norteamérica estaría despierto dicen que el despertar viene por las Américas pues ya empezó aquí acabamos de empezar y tú no quieres despertar estar listo yo creo que si próximamente vamos a yo quiero ir a tu curso te lo comenté vamos a hacer algo tu página se llama Centro Holístico Despertar Espiritual Centro Holístico Renacer Espiritual Centro Holístico Renacer Espiritual se encuentra en la Ciudad de México la Ciudad de México ¿cuándo empiezan los cursos? primero Dios el primero de diciembre comenzamos cursos todo el mundo está ansioso quiero decirlo aquí en tu programa no es que no me esté haciendo que me está haciendo Pato tengo muchísimos pacientes tengo muchísima gente no he podido abrir hacer la reinauguración del nuevo centro donde estás invitado donde estás invitado muchas gracias tu equipo tu familia tus cámaras a que experimentes el poder de las pirámides gracias la cámara Kirlian activación de chakras frecuencias hertz masajes lecturas energéticas limpiezas energéticas todo lo que tú quieras en este centro tenemos un pequeño inconveniente nos falta equipo nos falta equipo equipo humano equipo humano se está ofreciendo un sueldo se está ofreciendo conocimiento en el momento que eres parte del equipo Renacer Espiritual mi obligación para que puedas estar dentro es aprender aprender bien porque eres la imagen del centro y tienes que tener mucho compromiso mucho compromiso es correcto quiero quiero hacer hay un paréntesis porque ellos escuchan de de pirámides y esto les voy a decir algo el señor Alejandro hace unas unas pirámides con unas medidas especiales exactas exactas basadas en esta espiral universal para empezar una espiral que es muy sagrado eso ya es un conocimiento alterado es correcto es un conocimiento que no viene de aquí viene de otro lado tiene la máquina más sofisticada que existe hasta ahorita en el mundo para lectura de aura chakras todo cámara Kirlian la pueden googlear para que vean de qué estamos hablando es correcto la tiene ahí en su consultorio y aparte con los dones que adquiriste en en el nacimiento y heredados y todo eso pues haces una sinergia tremenda y sanas enfermedades enfermedades cáncer hepatitis diabetes psoriasis asma todo 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 lo que lo que el cuerpo manifiesta a través de la emoción levantas a la gente económicamente también también hacemos trabajos de abundancia reventamos trabajos negros transformamos cada vida que tocamos nosotros lo que buscamos es el despertar y el bienestar de la humanidad esa es esa es mi labor en este plano y no estoy cerrado a compartir el conocimiento al contrario entre más despiertos más ayudamos al planeta y lo que puedo añadir a esta plática es que es un gusto venir gracias venir contigo porque uno puede expresar todo esto podemos brindar ese conocimiento a los demás y sobre todo cada momento que paso aquí contigo lo disfruto cada segundo porque esto no se va a repetir bueno obviamente esperemos que en otros programas sí pero este momento es único e irrepetible y déjame decirte que es un gustazo venir y quiero que sepas que si tú algún día quieres despertar o algún día quieres dedicarte a la sanación cuentas conmigo para apoyarte ya sea con pacientes o trabajando en algún tipo de evento que tú tengas muchas gracias Alejandro estuvo con nosotros Alejandro Gallardo pues ya se dieron cuenta que puedo que más puedo decir de ti hermano ya se dieron cuenta el nivel de persona que eres ya te habían pedido antes y fue un gusto que el universo hoy en este presente que vivan su presente no vivan su pasado ni su futuro vivan su presente que en este que este universo nos haya podido contactar y conectar hoy y espero que lo disfruten muchísimo porque para mí desde la plática tuvimos un viaje de una hora ahorita vamos a tener otro viaje de otra hora así es que para mí es fabuloso muchas gracias Alejandro este es tu casa este es tu set tu foro tu podcast y nos vemos en una tercera parte y antes de esa tercera parte vamos a estar en la reinauguración de tu centro holístico primero Dios ya espero no tardar tanto renacer centro holístico renacer espiritual renacer espiritual espiritual facebook youtube facebook este yo creo que te mando las redes porque no me acuerdo muy bien bueno aquí van a estar apareciendo exactamente aquí están apareciendo este pero estamos a sus órdenes estamos a sus órdenes bendiciones igualmente gracias 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 por ver el video.